¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De 60 mililitros, 50 mililitros de líquido formato TPD Y este en este caso es, a ver si lo veo por aquí 70% glicerina vegetal, 30% propilenglicol Así que nada, vamos a oler Ya del tirón se nota que es un tabaquil Dulzoncillo Así que vamos a probarlo Vamos a probarlo, sinceramente a este sí que le tenía bastantes ganas Porque hay tabaquiles que me gustan mucho Y otros que no me gustan tanto Y este, por comentarios que he escuchado Tenía pinta de que me iba a gustar bastante Así que vamos a ver Si esos comentarios Están bien infundidos o no Aunque ya sabemos que hay para gustos los colores ¡Ojo eh! Pues sí Señoras y señores Estamos ante uno de los tabaquiles Que a mí personalmente más me ha gustado Sinceramente Se nota perfectamente el cuerpo del tabaquil Es un tabaquil al uso Pero se nota también ese toque avainillado Con el puntillo bastante suave alcohólico del bourbon Y luego el dulzor del caramelo La verdad que es que está muy conseguido Luego dicen que tiene otro ingrediente secreto El ingrediente secreto Yo no se lo pillo Pero tiene que ser algo que está bueno Porque no desvirtúa el líquido para nada Y sinceramente Hoy por hoy Puedo decir que Está en mi top 3 líquidos tabaquiles Con diferencia Este vendría a ser uno de los top 3 Otro sería el Don Juan Tabacoduce Y otro sería el Tizón de Killo Gapet Que son ahora mismo Los 3 tabaquiles Yo creo que más me gustan Por el momento Así que De verdad Felicidades Paco Paco que es el creador de estos líquidos De la marca Alien Juice Muy buen tabaquil tío Te ha salido un líquido Súper redondo Me ha gustado muchísimo Pedirte disculpas de acuerdo también Por haber tardado En traer el vídeo del líquido Pero bueno Aquí lo tenemos Muchísimas gracias por habermelo enviado tío Y nada más que añadir Si os ha gustado el vídeo Pues un buen like Se agradece muchísimo Si no os ha gustado Pues lo que digo siempre Me dejáis un dislike Que para algo está Y a mí Me la sopla Suscribíos al canal Si no lo estáis Vamos a darle una última calada A este Mike Tobacco Selection De Alien Juice Pedazo de tabaquil Pedazo de tabaquil Y que tengáis Un dulce vapeo Chao Chao